¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Muchas gracias a Jolisto. Esa es una gran recomendación. Y yo, aparte de lavarme las manos, voy a poner mi cubrebocas en una bolsita para tenerlo listo la próxima vez. ¡Ahora sí! Estoy muy contento y quiero darle la bienvenida a la maestra Ramona. ¡Maestra Ramona! ¿Cómo está? ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Muy bien, profesor! ¡Muy bien, profesor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo están todos? Yo creo que muy bien y muy emocionados como yo de empezar nuestra clase de inglés. Yo hasta tengo mi cuaderno, ya lo tengo listo, tengo lápices, tengo todo. Para empezar, me voy a quitar mi cubrebocas. ¡Perfecto! ¿Y por qué no hacemos un saludo con el corazón? Para usted y para todas las niñas y niños que los están viendo en casa. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás el día de hoy? ¡I am fine! Yo estoy bien. Yo espero que tú, al igual que yo, te encuentres muy bien y con muchas ganas de aprender con el programa Aprende en Casa 2. ¡Oiga, maestra Ramona! Sí, bienvenidos a todos. Y yo veo que hay muchísimas cosas en el salón y estoy muy emocionado porque quiero saber qué es lo que vamos a hacer hoy. Se ve que va a estar muy divertida la clase. Ok, el día de hoy, como ustedes ya aprendieron un poquito en el programa anterior sobre señalizaciones, hoy continuaremos aprendiendo sobre señalizaciones. Las señalizaciones son muy importantes porque nos enseñan cómo conducirnos en la vía pública para no traspasar los límites de seguridad. Por ejemplo, cuando tú vas a cruzar la calle, tenemos que poner mucha atención a lo que nos están diciendo las señalizaciones. ¿Qué les parece si vemos un video donde pueden observar algunas señalizaciones que les van a ayudar a evitar accidentes al cruzar la calle? A ver, veamos el video. Traffic Signals and Signs ¡Hola! I want to tell you how to be safe on the street. When you are on the street, you need to follow traffic signals and signs in order to avoid accidents. The traffic light for vehicles has red, yellow, and green signals. Red signal means that vehicles must stop. A yellow signal means that vehicles need to wait. And a green signal means that vehicles can move or go now. Pedestrian signals help pedestrians cross at intersections with traffic lights. Before you cross the streets, you stop, look, listen, and think. Always cross at pedestrians crossing our corners. Wait for the lights. You should stop at the corners. When pedestrian light is red, you must wait. Don't walk. When the light turns green, you may cross the street. Walk now. It is very important to follow traffic signals and signs in order to be safe on avoid accidents. Be careful when you are on the street and obey the signs and the signals. Okay, my friends. Goodbye. See you later. Jazza rip on the street. Listen, have our behavior. Be careful when you are on the street. Yes, won't jump. When fisherman is red, blue, if decide to stop the street. We ha sabia a place, eh? then, there your가� Muy bien. Ahora, quiero que observen estas tarjetas donde podemos ver algunas de las señalizaciones que vimos en el video. Quiero que me escuches primero. Recuerda que para aprender una nueva lengua como el inglés, escuchar es muy importante. Entonces, primero hay que escuchar y después repites las palabras. Repetir. Primero escucho, luego repito. Ok, ya estoy listo. Ok. Stop. 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 Muy bien. Ahora tú. Ahora tú. Good. Lo hiciste muy bien. The next one. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Ah, es muy difícil, maestra. A ver. Pedestrian... Pedestrian... Cross... Crossing. Ahora tú dilo conmigo. Pedestrian crossing. Very good. Muy bien. Si lo hacemos lento, es mejor. Claro. Exactamente. Pedestrian crossing. Muy bien. Muy bien. Ya van dos palabras. Very good. Now the third one. Traffic light. Traffic light. Traffic light. Very good. Ok. Ahí voy. Traffic light. Ok. Now let's go to the last one. Ahora vamos a ver. Esa ya la vi. Pedestrian crossing. Very good. Muy bien. Excellent. Ya correden. And... Traffic light. Traffic light. Un semáforo. Y... Stop. 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 Muy bien. Stop. Very good. Very good. Excellent. Muy bien. And now, look at the last one. Vamos a ver esta. Pedestrian signal. Pedestrian signal. Muy bien. Pedestrian signal. Very good. Ahora, ¿ustedes saben qué significan estas palabras? Pedestrian. Pedestrian signal es en la señal de peatón. Pedestrian signal. Claro. Es para indicarnos cuándo cruzar una calle o cuándo detenernos. Very good. Muy bien. Tal vez en el lugar donde tú vives no exista esta señal, pero cuando tú la veas, la vas a reconocer. Pedestrian signal. Ok. ¿Sabes esta? This is the stop sign. La señal de alto. Like that one. Como esta que tengo aquí. Very good. And the last one is the traffic light. Traffic light. Que es el semáforo. El semáforo. Very good. Y tenemos el pedestrian crossing. El pase peatonal. Very good. Ahora, como ya te aprendiste estas cuatro señalizaciones. Sí. ¿Qué te parece si ahora cantamos una canción? La canción dice así. When you're walking, you're pedestrian. Cuando tú caminas, tú eres un peatón. ¿Tú sabes qué es un pedestrian? Un pedestrian. Un peatón. Very good. ¿Y qué es un peatón? Un peatón es, por ejemplo, cuando yo voy en la calle y uso la banqueta y mis hermanos o mis papás, todos juntos somos peatones, ¿cierto? Very good. Excellent. It's very important, cuando tú vas por la calle and you are going to cross the street, y vas a cruzar la calle, it's very important that you stop at the corner. Debes parar en las esquinas. Stop. Alto. ¿Ok? So, when you're walking, your pedestrian, pedestrian signal shows you when to cross. La señal de peatón te indica cuándo debes de cruzar. Red means stop. El rojo significa alto. Yellow means wait. El amarillo significa esperar. Esperar. And grid means go. Y el verde significa avanza. When you're driving, cuando tú estás manejando, watch the traffic light. Tienes que ver al semáforo. The traffic light shows you when to go. Porque el semáforo te indica cuándo debes avanzar. Red means stop. Stop. Yellow means wait. Wait. And green means go. And go. El rojo significa alto. Ajá. El amarillo significa espera. Ajá. El verde significa avanza. Avanza. Very good. Ok. Stop. Wait. And go. Y esto es lo que dice la canción que ahora van a escuchar. Y quiero que pongas mucha atención y la cantes conmigo. A ver, veamos el video. Adiós. ¿Cómo se hace la canción? Adiós. When you're walking, you're pedestrian. The pedestrian signal shows you when to cross. Red means stop, yellow means wait, and green means go When you're driving, watch the traffic light The traffic light shows you when to go Red means stop, yellow means wait, and green means go When you're walking, you're a pedestrian, the pedestrian signal shows you when to cross Red means stop, yellow means wait, and green means go When you're driving, watch the traffic light, the traffic light shows you when to go Red means stop, yellow means wait, and green means go Red means stop, yellow means wait, and green means go Maestra, qué divertido video. Y qué padre canción. Me gustó mucho. Very good. Recuerda, that traffic light shows you when to go, when to cross Red means stop, yellow means esperar, wait, and green means avanza, go Ok. Ok. Red means stop, yellow means wait, and green means go No se olvide de esa canción. Es muy importante que cuando vayas a cruzar la calle, espera por la luz Red or green or yellow. Ok. Porque recuerda que las señalizaciones nos dicen ¿Cómo protegernos en la vía pública? Quiero que ahora observes este video. Es una ruleta Sí. Que contiene todas las señalizaciones que acabamos de aprender. La ruleta girará y girará. Sí. Y habrá un momento que se parará. Y ahí tú tienes que adivinar cuál es la señalización que está indicando la flecha. Ah. Vamos a ver el video. Ok. Hay que adivinar entonces. Exactamente. Muy bien. ¿Ustedes quieren adivinar? Pues vamos a ver el video, ¿no? ¡Vayamos! Let's play the roulette game. Juguemos con la ruleta. I will spin the wheel. Jiraré la ruleta. Please tell me the name of the traffic sign where the roulette stopped. Y por favor dime el nombre de la señalización donde la ruleta paró. Are you ready? ¿Estás listo? Here we go. Aquí vamos. Let's spin the wheel. What's this? It's a traffic light. Very good. Traffic light. Now, let's spin the wheel again. Ahora, iremos la ruleta de nuevo. What's this? ¿Cuál es esta? It's the pedestrian crossing. Es el paso peatonal. Let's spin the wheel again. Giremos la ruleta de nuevo. ¡Giremos la ruleta de nuevo! What's this? It's a pedestrian crossing. ¡Es el semáforo de peatones! Now, let's spin the wheel again. Giremos de nuevo la ruleta. What's this? What is this? It's this top sign. It's la señal de alto. Now, let's spin the wheel again. What's this? It's a pedestrian. It's a beton. Good job. Well done. How did you see? Did you realize all the signals? It was easy, isn't it? But we have to keep enjoying ourselves. What are we going to do? A ver, quiero que observes este video donde tú me vas a ayudar y tú también a completar con una palabra el significado de cada color en el semáforo. Ya te la sabes, no va a ser difícil para ti. Are you ready? ¿Estás listo? Yes. ¿Estás lista? Ok, here we go. Vamos a ver el video. La canción nos enseñó el significado de cada color en el semáforo. Red means stop. El rojo significa alto. Yellow means wait. El amarillo significa espera. Green means gold. El verde significa avanza. Ahora, quiero que me ayudes a completar estas frases. Now, I want you to help me to complete these phrases. Red means stop. Stop. Very good. Very good. Lo hiciste muy bien. Yellow means wait. El amarillo significa espera. Excellent. Green means go. El verde significa avanza. Good job. Muy bien. Buen trabajo. Congratulations, felicidades, and don't forget the meaning of each color. No te olvides del significado de cada color. Maestra, todas las palabras ya nos las sabíamos. Very good. Muy bien. Estoy muy feliz por cada uno de ustedes. Ahora, vamos a poner en juego lo que hemos aprendido el día de hoy. Observe. Sí. Yo tengo un dado con los diferentes colores del traffic light. Yo voy a rolar este dado. Ajá. Ok. Cayo rojo. Red. Red means. Y después, observa el color. Vas a ir y vas a tomar una pelotita del color. Ok. Una pelota. Y vas a correr a un círculo. Vas a decir el significado de ese color. Sale. Entonces, corro y busco. Me gustó esta. Y aquí digo red means stop. Listo. Aquí está. Perfecto. Ok. Muy bien. Creo que ya estoy listo. Ya me las sé todas y estoy preparado. Nuestras amigas y amigos en casa, ¿cómo pueden ayudarnos? Pues tal vez en casita pueden encontrar algún color de color red. Ajá. Color yellow. Ok. Color green. Y pueden correr a tocar el color. Perfecto. Red means. Recordemos la canción. Red means stop. Red means stop. Yellow means wait. And green means go. Ok. Muy bien. Ok. One more time. Sale. Listo. Eso nada más era una prueba. Ok. Está bien. Ok. Here we go. Listo. Listos en casa. Vamos. ¿Qué color es? Yellow. Yellow. Vamos a buscar una pelota amarilla. Ustedes vayan por algo amarillo en casa. Y recuerden. Yellow means wait. Very good. Ahí está. Excellent. Wait. Excellent. Good job. Perfecto. Ok. One more time. One more time. ¿Estás listo? Si. Are you ready? I am ready. Ok. Ahora ustedes ayúdenlo. Deja. ¿Qué color salió? ¿Qué color es? Ajá. Red. Muy bien. Red. Ya lo habíamos hecho. Recuerden. Red. Red. Aquí está. ¿Listo? Red means. Red means. Red means. Stop. Ahora ustedes buscan en casa un objeto que tenga color rojo y vayan a tocarlo. Vamos a encontrarlo. Y ahora repitan. Conmigo. Red means. Stop. Stop. Ah. Stop. Muy. Sí. Ahí está. Listo. Se quedó aquí. Muy bien. Good. Good job. Excellent. Ok. The last one. Sí. El que nos faltaba. El que nos faltaba. Green. Green. Green means. Go. Muy bien. Sí. Green means go. Entonces, encuentren algo verde. Una planta, por ejemplo, puede ser. Encuentren una planta en su casa. Vayan a tocarla. ¿Ya la tocaron? Muy bien. Listo. Repetimos todos juntos. Green means go. Muy bien. Excelente. Good job. Muy bien. Lo hicieron muy bien ustedes también. Ok. Ahora. Sí. Quiero que tomen su cuaderno. Recuerden. Para hacer sus anotaciones. Y vamos a dibujar las señalizaciones que hoy aprendimos. Muy bien. Entonces. Yo preparé un ejemplo. A ver. Vamos a verlo. ¿Qué te parece? Ah. Ok. Estas fueron las señalizaciones que aprendimos el día de hoy. Pedestrian crossing. Pedestrian signal. Ajá. It's a traffic light. And this is the... Stop. Stop. Very good. Entonces, yo dibujo esas señales en mi cuaderno y les voy a poner su nombre en inglés. Muy bien. Me gusta ese reto, maestra. Good. Correcto. Ahora. Pero, ¿ya observaron? Sí. Aquí tienen las palabras. Ah. No las tiene. No. ¿Qué tal que me ayudan a poner las palabras en la imagen correcta? Ok. Ok. What does it say in here? ¿Qué dice aquí? Traffic light. Where is the traffic light? ¿Dónde está la imagen del traffic light? Good. Sí, es esta. Very good. Muy bien. Is this one? No. Is this one? Yes. Yes. Excellent. Good job. Ok. Now, look at this one. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Pedestrian crossing. Which one is the pedestrian crossing? Pedestrian crossing. ¿Se acuerdan? Is this one? Uh-uh. No. Eso es a stop. Can you help me? Yes. ¿Puedes ayudarme? Yes, I can. Ah. Muy bien. Ayúdenle. ¿Se acuerdan? Pedestrian crossing. Which one is it? ¿Cuál será que es? ¿Se acuerdan que dijimos que pedestrian era peatón? Uh-huh. Y aquí hay dos peatones. Seguramente es una de esas. Pedestrian crossing. Ajá. Tienen razón. Es esta. Es la primera que vimos. Good job. Very good. Pedestrian crossing. Listo, maestra. ¿Qué más? Ok. Now, we have the pedestrian signal. Is this one? No. Is this one? Yes. And we have this one. Ssssss. Stop. 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 Excelent. Muy bien. Aquí terminamos nuestra sesión de hoy. Maestra Ramona, muchísimas gracias. Estuvo increíble la clase. Vimos muchos videos, vimos unas canciones, jugamos un juego, estuvo todo muy divertido y nos quedamos con que hay que tener mucho ojo en las calles y aprenderlos muy bien estas señalizaciones porque van a proteger nuestra vida. See you later. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye. Esto fue todo en Aprende en Casa 2 en la asignatura Lengua Extranjera Inglés. Sigue con la clase de matemáticas. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos. Let's move. Bye, bye. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. Todos, 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 todos. Y paraEMS. Ahora allí está, siempre puedes estar conlazidos. Cuando sal Brilliantynes. Los billones , tenemos que hacer las limitaciones de la tierra. Bien, un fuerte, hemos usado todos los días equilibriumes. Si hemos usado de fuera a una одной league, de las Bryantas. Y para mí también lo estamos penales. Que sea realmente asignatura. Qu cheese, para poder lo que quieres pasará un poco más. Entonces le pueden agregar la parte, desde a la английatura, De haber Grace Cilvirtés oального,